hola qué tal mi gente hoy les voy a enseñar cómo conectar este repetidor negro que no tienen una buena no tiene marca es un repetidor universal económico el cual su máximo de ancho de banda de 300 megabytes el producto modelo mt02 supuestamente son modelos muy genéricos ahí está la ip de conexión pues en dado caso lo tienes que hacer por ip tiene un conector tipo americano aquí también podemos conectarlo como router o también podemos sacar salida de internet por aquí mismo entonces aquí tenemos el doble un botón de wps y tenemos varios logotipos aquí entonces simplemente lo conectamos lo vamos a configurar esta vez con un iphone en esta vuelta y hielo va a ser casi lo mismo para vamos a buscar aquí para configuración después que tú lo conecta tomará un más o menos según el manual unos 30 segundos creo que es así entonces lo vamos a ver en rojo aquí hasta que no encienda la otra la la lucecita que está de wifi no va a aparecer aquí ok entonces tenemos ahora mismo llegó toma 30 segundos se pone en verde y esta parte azul es que te dice que puede hacer una la paridad entonces si yo le doy aquí a buscar wifi ok 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 bueno es la primera vez que yo lo conecto son 30 segundos presa vamos a seguir buscando ok ahí apareció extender 5d bla 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 simplemente le damos aquí en iphone hay que hacer un vídeo así crudo para que vean la realidad de todo lo que uno tiene que pasar en iphone lo hace de manera automática este modelo este modelo como te lo dice ahí configurar el modo repetidor él va a coger una señal la va a repetir la va a amplificar y se la va a mandar a otro producto configuración del modo ap el modo ap es de un cable como se llama configuración del modo ap de un módem o router sacamos una línea lo conectamos aquí y se va al dispositivo entonces configuración del modo enrutador es casi lo mismo diría yo ese y ese por el logotipo pero en mi caso simplemente lo voy a poner como modo repetidor le doy a siguiente estamos aquí vamos a repetir la señal más fuerte que es ésta simplemente va a poner la clave la clave aquí es la que yo siempre uso esa es la clave mía le pongo tener ip de repetidor local puedo ponerlo como repetidor extensión o voy a yo lo voy a modificar en este en esta en esta opción vamos a poner extensión podemos borrar vamos a poner y así se va a llamar y le damos a siguiente entonces aquí ya me dice que va va se va el wifi se va a llamar hey hey yi yi en la contaseña del es del extensor va a ser la misma después de la si necesita restablecer el extensor de señal wifi esa clave después la podemos cambiar la clave de la extensión entonces le damos a finir a terminar dice se ha completado la instalación por favor verifique el estado de su semáforo al volver conectarse a la red después de 30 segundos aquí cuando de ese punto miren ese punto en este lado ya hizo la paridad y ya tiene internet el logotipo de internet que está ahí está encendida y ahí hay un logotipo aquí que es cuando tiene el cableado puesto y la otra no sé qué hace en este caso ya vamos a hacer la conexión con yi 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 ponemos la misma clave yo le enseño la clave de ustedes pero yo sé quién está conectado a mi internet porque tengo un portal cautivo si quiero puedo sacar a la gente esto fue lo que escribí mal porque eso es lo malo de andré es de iphone perdón 829 4 4 4 0 7 7 7 7 4 conectar ahora sí yi 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 se conectó y vamos a abrir youtube todo está bien todo está muy bien ahora sobre la señal tiene una señal una cobertura buena decente yo he estado más o menos alejado unos 20 metros con paredes ahí ya yo creo que 20 metros de distancia se perdería más o menos 10 metros porque el problema es que son las paredes entonces es un es un es rotador económico que resuelve no pida muchas cosas ahí tiene el botón de reseteo interno tú con un palito lo reseteas ok así de fácil es configurarlo desde un iphone y es lo mismo que hace en android lo único que android muchas veces no sale la pestaña yo tengo que darle administrar en el router entonces ya ustedes saben mi gente y y y y y